Oración a la Virgen del Pilar para auxiliar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen del Pilar, Madre nuestra y de la Iglesia, Esperanza y dulzura nuestra, Te encomiendo las necesidades de la familia. Ayuda a los que sufren desgracias. A los que viven en soledad. A los que les falta trabajo. También a todos aquellos que pasan hambre. Fortalece a los que carecen de fe. Y bendice a todos los que recurren a ti por necesidades. Amén. Suscríbete al canal para descubrir más oraciones cristianas. Y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Muchas gracias.